No vengo a contarte que seguimos siendo líderes en rentabilidad en la banca española. Ni que nuestros niveles de solvencia superan las exigencias de los supervisores. Ni que llevamos cuatro años consecutivos de récord de beneficios. No, seguramente esto ya lo sabes. He venido a contarte que para tener clientes satisfechos, primero, hemos formado un gran equipo. Que hemos recorrido muchos caminos, pero siempre con los mismos principios. Que nuestro éxito es fruto del esfuerzo y la constancia. Que nos importa la tecnología, la diversidad y la sostenibilidad. Que puedes confiar en nosotros. Que hoy, ahora, juntos, trabajamos por seguir siendo Bank Inter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!